¡Hey! Muy buenas gente de ustedes, aquí en un nuevo vídeo. Hoy estamos con algo simplemente impresionante. Hoy vamos a jugar Minecraft Java Edition Survival sin mods y sin nada. Dentro vídeo. El universo observable. Un hermoso lugar al que todos pertenecemos y con el que todos nos queremos unir. Pero la verdadera pregunta aquí es, ¿cómo podemos irnos con el universo? Pues, dándole like a este vídeo, por favor. Y suscribiéndote, que nadie se suscribe, nadie le da like. Dicho esto, sigamos con el vídeo. Vale chavales, vamos a jugar Minecraft Survival Java. ¿Por qué? Pues porque me aburré y ya dije, pues vamos a grabarlo para el canal. Veamos, supongo que simplemente hay que hacer, bueno, aquí. Queda un número para el mundo. Más que perfecto, hermano. Vale, modo de supervivencia, dificultad normal, difícil, pacífico o normal. Permite trucos, no, reglas del juego, tal, 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 tal. Que da un número. Vale, estamos aquí gente. A ver, no tengo skin así que bueno. Oh, tortuguitas. Tortuguitas, maricón. Vale, vale. Vamos a ver. Vale, a ver. Vamos a ir por acá. Vamos a intentar encontrar un lugar por donde empezar a construir. Vale, para empezar vamos a agarrar esto. A ver, quita, quita, quita. Vale, soy literalmente un noob, soy literalmente el skin de Steve, a ver. Agarramos esto bien, ya me siento poderoso. Vale, aquí estamos, vale. Eh, pa, 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 quiero subirse a cuero. A ver. Uy, no, ¿cómo subir? ¿Cómo? Es una montaña, team. Por favor. A ver, lo malo es que no me gusta el bioma en el que me acaba de tocar. ¡Pollo! Muere, 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 muere. Oh, oh. No, que hijo de puta. Te vas a arrepentir de haber putamente nacido. ¿Dónde está el pollo? ¿Pollito? Escuchado, maricón, ¿dónde estás? Aquí estás. ¡Oh! Te voy a enseñar lo que es bueno. Tío, porque se maneja muy mal. Aquí empecé. ¡Ven aquí, hijo de puta! Vale. Ahora puedo disfrutar del Minecraft sender jodido y soy yo. ¡Oh, ahí veo un rebaño! ¡Hostia, señor! Me has mirado a los ojos. ¡Señor! Me has mirado a los ojos. Pero antes de eso voy a hacerme aquí una espadita para que la misión se facilite. ¿No? ¿Cómo se hacía? No, no, no. Así no. Eh, no. ¿Cómo se hacía? Un palo. Vale, palo. Vale, un palito. Pam, 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 pam. No, no. Vale, se nota que soy un poco nudo, ¿ok? ¡No! Quita. Quita chivar, se puta madre. Vamos, vamos, vamos. Quiero una cama. Por culo, tú también ven aquí. Ven, ven. Quiero una cama. Hoy. Voy a dormir. Voy a dormir en una noche. Tú también, porque das comidas. Toma por culo. Vamos, muere. A ver, cerdito. Vete para allá. Por favor, no te quiero pegar. ¿Qué onda, llamita? ¿Será que tú das comida? ¿Te das comida, guacha? ¡DAS COMIDA! ¡Eh, hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¿Hice qué? Vale, yo no he visto llamas antes, así que vamos a... ¡Acepto el reto! ¡Puta! ¡Acepto el reto! ¡Mi espada! ¡Acepto! ¡Ay, conchitumadre! ¡Acepto el reto! ¡Escupemos otra vez! Bien. Ahí está. Creo que con eso... He escuchado algo raro. Pero bueno, vamos a ignorarlo. Vale, creo que con esto vamos a hacer una casita por aquí. Justamente... Bueno, sí por aquí hay una mina también. Pero realmente estoy... Bueno, mira dentro de lo que cabe. Aquí, más o menos que esté cerca de eso y de esto, ¿vale? Y cerca de esos animales culeros. Vale, bien. Vamos a hacernos aquí una casita. A ver si podemos hacerla ahora. Tranquilos todos. ¡Tranquilos todos! Bien. Bien, bien, bien. La verdad que me estoy mareando con tanto que te lo he hecho. Vale, bien. Vale. Pues... Bien. Vale. Vamos a poner aquí la mesa de crafteo. ¡Cállate! A ver, ahí está. Eh... Ta, 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 ta. Puedo estar así. Pam. Pam. ¡Bien! Cama. Cama incluida, bien. Bien, bien, bien. ¡Ay, Dios mío! Contra team ha conseguido el progreso dulce sueño. ¡Guau! Me dan un premio por dormirme. Ya me gustaría que se me lo vieran en la vida real. Vale. Y aquí, que de paso, hay, pues, piedra, ¿no? A ver, a ver si puedo. ¡He llegado a la edad de piedra, chavales! Vale, ahora tenemos piedra. Así que esto ya es sencillito. Pam. Y pam. Perfecto. Esto es otra cosa. Bien, pues ya puedo ir a picar. Bueno, de paso me voy a hacer un horno. ¿No? Para hacerme ahora mismo la comida. O sea, ponerme a cocinar comida. Porque si no, yo me muero, guachos. Vale, con esto ya se puede picar mucho más rápido. Así que no os preocupéis. Mira, esto es otra cosa. Esto es un nivel muy alto. Vale, vale. Vamos a hacer ya aquí nuestra gran casita. Vamos a llamarle Reino Team. A nuestro gran lugar de expansionismo. Vamos a decirle el Reino del Team. ¿Por qué sí? Porque viva la monarquía, hermano. Yo soy el rey. Chiquen todos. Puta madre. Yo me llevo el dinero. Cerrito, tú te vas a ir a chingar a tu puta madre. Porque quiero comida. Ya crearé una granja. A ver, chinga a tu madre. Vale. Vale. Vamos a ir a la cueva que estaba aquí abajo. A ver si picamos hierro. Si picamos hierro ya sería tu. Ay, se pasa carbón. Mira, ahí está. ¿Olé? No. Creo que no voy a encontrar aquí el hierro. Pero, ¡ah! ¡Coño! Casi me mato. ¡Puta madre! Que me mato, de verdad. Vale, ahí abajo creo que hay. Pero, evidentemente, pues no. No llegamos hasta allá abajo por ahora porque ya está anocheciendo y no me la quiero jugar. Si hay por sí, yo creo que... ¡Uy! Me ha tocado jugar mal aquí. Ese ha sido muy estúpido. Y más me vale correr. Tengo dos corazones y como me pillan aquí los zombies, me van a dar una paliza. Yo veo una paliza gitana. Me van a dejar muerto por ahí. Vale, cerrito. Ya me vengo por ti. Déjame primero dormir. Y ya vengo ahí a darte yo una... ¡Uf! Que yo mío. ¡Ehm! ¡Wow! Es que en verdad se está... ¡Uf! Eso no lo voy a recorrer por ahora porque no tengo ni los materiales. Ni la valentía. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Que hay dos maricones! ¡Joder! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 Pero es que me acabo en dos. ¿Habéis visto eso? Como es que eran dos. Vale, aquí están. Vale, a ver. Por favor, aquí está la piedra y el carbón. Vale, aquí está el carbón. El cuero está por acá. ¡Uf! A ver si está todo. Uy, aquí está la hacha. Bien. Bien, creo que está todo. A ver, lo que más mía me daba era perder en verdad la piedra. La piedra. La piedra. No, no me jodáis. Oh. No. No. No, la piedra. ¡La piedra! ¡Eh! No, 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 no. Mira que tengo mala suerte. Mira que tengo mala suerte. No, que aquí sí ya como... Aquí ya como piedra. Oh. Oh. Aquí está la piedra. Bien. Y yo jugándomela. Vale, ahí hay un hijo de la gran. Puta, el cuero va a intentar matar. Pero yo tengo, obviamente, mi espadita. Lo cual es más que suficiente como para partirlo de su madre, ¿no? Dios mío, me va a matar a la paliza. ¡Ven aquí! ¡Uno contra uno sin camiseta! ¡Tú ni siquiera tienes camiseta, cabrón! ¡No, no! ¡Me quedé! ¡Me quedé sin ello! ¡Vamos! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡No muere el cabrón! Vale, pues será por otra vez por la cuesta. Espero que no haya otro. Porque si había otro, me cago en todo. Y ya... Las cosas out, ¿eh? Las cosas out. ¡Pero! ¡Jo! Vale, a ver, a ver, don Comedia. ¿Cómo recupro yo entonces las cosas? ¡Me cago en todo! Bueno, mi gente, creo que vamos a dejarlo por aquí. En resumen, acabo de literalmente casi que perder todas mis cosas. Porque primero me atacó un creeper, luego me atacó un esqueleto y ahora me están atacando un ejército de esqueletos, ya que no era uno, eran varios. Y... ¿Cómo lo solucionaremos? Lo descubrimos en el siguiente capítulo. Si queréis que siga la serie de El Reino del Team en Minecraft, dejar un buen like, comentar, compartir el vídeo. Intentaremos llegar a los 300 suscriptores antes del siguiente capítulo. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós!